bienvenidos amigos a una nueva transmisión de su canal vecino político mi nombre es cristian amigos y pues cuántas historias van a salir relatadas en este juicio en contra de garcía luna allá en eeuu a cuántos tuvieron que meter a la cárcel para que no se diera a conocer los nexos que tenía garcía luna con el crimen organizado de hecho pues le informaron a calderón sobre estos nexos y qué hizo callarlos meterlos a la cárcel arruinarles la vida eso fue lo que hizo el borolas calderón quien hoy sabemos que dice que no sabía nada y que no había ni una evidencia real o contundente en contra de garcía luna hipócrita mentiroso porque sabía a la perfección justamente porque generales como tomás ángeles da guajare era el subsecretario de la sedena en esa época y fue él personalmente a informarle sobre los nexos que tenía genaro garcía luna con el crimen organizado y en esta reunión que relata su sobrino josé humberto wall señala que calderón no hizo absolutamente nada de hecho terminaron metiendo a este general cuatro años a la cárcel le inventaron un delito de estar metido él precisamente de lo que estaba presentando las pruebas para garcía luna lo terminaron aplicando pero para el general tomás ángeles así que así se las gastaban porque querían mantener oculto esta asociación que tenía calderón con garcía luna pues claro si hasta dicho por los propios narcotraficantes que están en eeuu que van a precisamente van a ser testigos igual donde dicen que le entregaron maletas de cinco a siete millones de dólares a garcía luna para que se fueran entregados a felipe calderón así que es increíble que todo esto que ha sucedido y en méxico pues no haya consecuencias claro que no porque todos estaban coludidos con garcía luna medios de comunicación televisoras jueces magistrados por eso es muy complicado que haya un juicio aquí en méxico pero de alguna manera tienen que hacerlo así que les voy a mostrar lo que dijo el sobrino del general tomás ángeles el cual le destruyeron toda su vida al meterlo a la cárcel para callarlo se trata de un militar con una ascendencia y con un reconocimiento de carrera militar de familia de militares que en algún momento tiene la ocurrencia digámoslo así de decirle al presidente felipe calderón que ese personaje al que muchos le habían dicho que estaba metido crimen organizado es decir genaro garcía luna lo estaba y la respuesta fue destruirle básicamente la vida a él y a su familia porque no no lo cuenta aprovechemos que el tema es noticia hoy y vale la pena explorarlo han dejado fuera de escena un actor muy importante que se llamaba juan camilo muriño juan camilo muriño estaba muy enterado de todas estas situaciones ustedes recordarán no me corresponde a mí hablarlo lo corresponde a mi tío él es hermano de mi madre a como tú lo dices un un militar de carrera una persona a la que yo admiro mucho y por tal motivo yo también me hice militar que actualmente los ento el grado de mayor venimos una familia militar pero yo te quiero decir una cosa cuando era la transición entre el presidente fox y el coma del comandante el presidente calderón cuando iba a hacer esta transición ustedes recordarán que había una había nombres barajeándose ahí en la terna para la para ser el titular de la secretaria de la defensa nacional entre ellos estaba mi tío el gran tomás ángeles de aguajare evidentemente las transiciones sobre todo en ese puesto de la secretaria de la defensa nacional les pedían cierta información sienta cierta perspectiva como veían ellos en los temas de seguridad nacional y tal como ustedes lo mencionan mi tío obró con toda lealtad la lealtad para los militares es muchas veces incómoda para para que no la entienda en el mundo civil la lealtad es decir con una verdad con una realidad con una sinceridad esto es la esta es la verdad aunque incomode pero tenemos que hablar obrar los militares con una ética más allá de los intereses personales partidistas o políticos tenemos que hablar hablar honestamente en el beneficio hacia el pueblo de méxico a eso le juramos bandera mi tío evidentemente como ustedes lo mencionan hizo el llamado dijo quién 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 era este garcía luna y bueno las consecuencias las pagó con 11 meses de prisión en almoloya y obviamente a toda la familia nos es nos devastó mi madre fue cancelada de su visa que hasta la fecha ella dijo no la quiero volver a tener no quiero volver a ir a un a eeuu pero fue cancelada hasta la fecha 12 años después su visa ya muchos miembros de mi familia mente sé que le inventaron testigos protegidos que él tenía contacto con los beltán le va hoy emitió no tiene ni un bien nombre es una persona que siempre vivió de la institución de su trabajo como militar que le inventaron que recibía dinero estaba ahí metido trataron de decirle a este al grande que ahorita lo mencionaron que lo encubriera a la barbie también por ahí estuvo no recuerdo si estaba también en esta situación el indio pero la eso que menciona específicamente es una realidad él informó con toda honestidad lealtad y con buscando el beneficio del pueblo de méxico de quién era genaro garcía luna con puntualidad y exactitud es decir le llevó al presidente de méxico la información que ahora mismo tiene a genaro garcía luna detenido en eeuu y siendo sometido a juicio pero déjeme le pregunto a usted porque usted cuando empezamos esta conversación y tomamos justo este este hilo de conversación usted mencionaba a juan camilo muriño porque a mí no muriño efectivo porque él estuvo presente tal como lo comenta mi tío recordarán que el hombre de confianza del presidente felipe calderón era juan camilo muriño y obviamente era el que le era el mandadero el corre ve y dile el ve y pregúntales el tú reúne la información será su su niño consentido pero ustedes lo recordarán por eso les decía yo que si alguien sabía las entrañas que había en todos los este en ramados que hizo felipe calderón con genaro garcía luna y con tantos personajes más evidentemente fue juan camilo muriño eso es de esto nosotros lo eh platicado mi tío es una persona sumamente reservada sumamente cautelosa eh bastante institucional y nunca se me va a olvidar una frase que él me dijo para que vean la calidad de persona me dijo hijo este beto si yo un día hablara de todos estos le haría un daño más grande a la nación y a lo que tenemos que hacer es reconstruir la patria déjeme agrego una cosa perdón al varón porque justamente sobre juan camilo muriño debo recordarle al auditorio que cuando muere juan camilo muriño muere en compañía de un personaje viene a ahí mismo jose luis santiago vasconcelos cuando cae ese avión que para algunos dicen que fue pues no fue simplemente un accidente sino que fue algo provocado sobre lo que me gustaría saber su opinión dado la materia que en la que usted es especialista muere también un enemigo de genaro garcía luna y ahora con los datos que usted nos da pues muere santiago vasconcelos que es un enemigo de genaro garcía luna en ese momento y también juan camilo muriño que tenía datos de la operación de felipe calderón y genaro garcía luna no le parece usted demasiada coincidencia ese avionazo mira evidentemente yo estuve de cerca en la investigación déjame te platico en ese momento yo acababa de salir del instituto armado yo volé durante muchos años en la fuerza aérea en la fuerza aérea y volé justamente fui piloto de de la presidencia de la república desde épocas de ernesto cerillo estuvimos de cerca el colegio de pilotos aviadores de méxico hizo una investigación exhaustiva yo he platicado con los que llevaron a cabo la investigación y no hay indicios de que haya sido una cuestión de sabotaje obviamente eso es lo que ellos me han platicado y son unas personas sumamente profesionales porque en cuestión aeronáutica no entra la no entra la política la seguridad debe de ser vista desde una caja de cristal transparente sin matices políticos partidistas de nada y ellos me lo han comentado no hay indicios evidentemente no lo hubo 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 desgracias más adelante que fueron coincidencias como el accidente en el que fallecen compañeros míos amigos míos compañeros desde la escuela militar de aviación los a los accidentes de helicópteros de de blake mora recordarán y todos una serie de coincidencias los hizo a los mexicanos expectar y dudar pero yo te puedo asegurar específicamente en el accidente de blake mora que fue un accidente y no 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 hay indicios de que haya sido un sabotaje o algo diferente ya no tendría no queremos la tiranía tenemos un país que con miras de futuro tenemos una sociedad más activa más participativa y con una conciencia social que ya nos hacía falta desde hace mucho tiempo ahora hay que buscar la reconciliación pues amigos altos mandos de la sedena advirtieron a felipe calderón de estos nexos de garcía luna con el crimen organizado tomás ángeles da guajar es uno de ellos otro fue javier valles herrera él es el que realmente estuvo cuatro años en la cárcel una confusión ahí con el general tomás ángeles que estuvo once meses detenido en almoloña y esto es lo que hacía felipe calderón para callarlos aquí está este pequeño vídeo donde se ve al ex jefe de la policía federal javier valles herrera y al general tomás ángeles da guajar escuchen lo que dicen era sobre garcía luna que le dije el involucramiento de garcía luna en el narcotráfico y en otras cosas no había evidencias verificables digamos desgraciadamente me costó cuatro años de cárcel señor presidente le voy a decir mi verdad es mi verdad no lo voy a engañar a usted que le dije de la el libro el involucramiento de garcía luna en el narcotráfico y en otras cosas y hoy estaba en la mira estaba enterado me refiero al presente al licenciado calderón yo le hice llegar dos dos cartas y mi sorpresa es que es esa carta se desvía antes de llegarle al presidente y le llega a manos de genaro garcía luna quise informarle al presidente confiando en él confiando en que realmente él se podía preocupar y ocupar de investigar imagínate un presidente o sea ser parte de un cartel de la droga pues ahí lo tienen amigos la realidad es que felipe calderón no se puede salvar de este juicio y también tiene que salir manchado y pagar por todos los delitos que cometió ya vamos a verlo así ni siquiera por el hecho de que haya tenido una asociación con garcía luna cuando menos que haya justicia por estos tanto el general tomás ángeles como ex jefe de la policía federal javier valles herrera cuando menos cuando menos es lo mínimo al menos ahí se puede demostrar que pues obviamente hubo un delito inventado tráfico de influencias abuso de poder y quién sabe qué más delitos se les pueda acusar alborolas calderón pero por eso está en españa porque sabe todo el mugrero que va a salir en este juicio en eeuu así que amigos de vecino político como siempre les agradezco su compañía en esta video información los invito a suscribirse al canal vecino político también los invito a mi canal politiquero noticias subimos vídeo y contenido todos los días si el vídeo les gustó por favor compártanlo con sus amigos y familiares y regálenos su poderoso like ya que eso nos ayuda a llegar a más personas sigan teniendo un excelente día amigos nos vemos en una próxima video información es cuanto